Usted que es hincha de Stronger sabe que lo que vio anoche no es lo que quisiera ver. Y Stronger puede dar otras cosas. Pasa también que el rival juega, Emerea juega muy bien. Y juega muy bien allá y juega muy bien en altura. Y le jugó bien anoche a Stronger. Pero Stronger hay otros resultados que puede sacar con otros equipos. Y ganando sobre todo como local, podría no tener ningún inconveniente para pasar a la otra instancia. Vamos a la palabra de los protagonistas. Sí, pero no hay excusas. Nos hicieron el gol a los pocos minutos, nos agarraron un desarmado. Era lo que juega Emerea. Y bueno, esos partidos no se dan así. Nos convertieron el gol y ahí enseguida otros cachetazos más. Y después se hizo realmente difícil. Tuvimos otra chance en el primer tiempo. En el segundo alguna, pero ya había un dominio importante. ¿Sorprendieron los primeros minutos? Sí, cometimos un error a los pocos minutos y ya nos costó el gol. Y a partir de ahí, bueno, ante un rival que tiene jugadores muy rápidos, uno tiene que salir un poco más y evidentemente se complica. Así que nada, perdimos ante un gran rival y hay que saber reconocer cuando uno pierda. Fue un placer haberme encontrado con varios jugadores, haberme encontrado el tronco, porque es un cariño menor que estuvo desde hace 5 años. Y bueno, lo diría que siempre encontrame con jugadores que he tenido con las clubes o la selección. Así que contento por eso. También contento por el triunfo. Pero bueno, vamos a ver que podamos pasar los dos. El de ayer fue el penúltimo partido de Quinteros dirigiendo al equipo del Emelec para hallarnos el técnico de la selección del Ecuador.